Página web, aplicación, poder acceder a los resultados que en este momento ya se deben estar cerca del 90% escrutado. Así que bueno, una vez más, felicitaciones al pueblo argentino por una jornada democrática más y que ha sido con absoluta seriedad y transparencia. Buenas noches a todos y todas y muchas gracias. Está trabajando en el lugar Luis Grimaldi este anuncio que se esperaba por supuesto, así que vamos a conocer los datos oficiales en instantes nada más y tenemos para decir que va a haber novedades desde Casa Rosada respecto a esta transición, a este diálogo político que arranca en las próximas horas. Bueno, a ver, Alberto Fernández habló con Sergio Massa y después de recibir, de anunciar que hablaba, ya está comunicado con Javier Milei. Primeros datos oficiales, sí. Ahí están Javier Milei 55,95%, Sergio Massa 44,04, más de 10 puntos de diferencia con el casi 87% escrutado. Un nivel muy alto, ¿no? 12 puntos. Casi 12 puntos. 12 puntos. Me confirman a esta hora desde el entorno del expresidente Mauricio Macri que va a estar presente en el búnker de la Libertad Avanza, va a estar acompañando a Javier Milei en el lugar de su festejo. Bueno, no es para menos, ¿no? Le ha, de alguna manera, transferido el caudal de votos que necesitaba Javier Milei para poder ganar este ballotage. 12 puntos de diferencia que son una sorpresa, si bien se lo veníamos contando durante la tarde, en ninguna encuesta, en ningún pronóstico, en ningún ánimo de los búnker estaba esto anticipado. Impresionante lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, realmente ahí terminó dando el batacazo. La Libertad Avanza, 50,89% de los votos para Sergio Massa, 49,10% para Javier Milei. Muy parecido a lo que pasó en el 2015. En el 2015 Scioli ganó por dos puntos, por esa misma diferencia en la provincia de Buenos Aires. Ahora encima lo que pasa es que hay una paliza en el centro del país y una elección más pareja en el norte también. En Córdoba, Sergio Massa apenas llegando al 25,68%, Javier Milei, 74,31%, habíamos hablado antes y no llegaba al 30% en Córdoba. No tenía ningún tipo de posibilidades, Sergio Massa, de ni siquiera acercarse al 50%. Ahí está la placa en la provincia de Buenos Aires donde llevan escrutadas el 84,41%, Sergio Massa un 50,89%, Javier Milei, 49,1%. Realmente una diferencia muy exigua, el peronismo apostaba todo a la provincia de Buenos Aires para compensar este resultado, entre otros el resultado de la provincia de Córdoba, 74,31% para Javier Milei, 25,68% para Sergio Massa, casi el 90% de las mesas escrutadas, lapidario lo de la provincia de Córdoba. Muy mala elección en Santa Fe de Sergio Massa, se hablaba de una paridad, fíjense lo que son los resultados, 63,12% para Javier Milei, apenas 36,87% para Sergio Massa, no alcanzó la incorporación en el último momento de Omar Perotti del socialismo de la provincia de Santa Fe. Mendoza, Mendoza que se disputaba con Córdoba, va a ser la provincia donde mayor porcentaje de sacar a Milei quedó en segunda posición, Milei 71,4%, Massa 28,6%, Impresionante también la diferencia en Mendoza. Ciudad de Buenos Aires, ahí está, Milei 57,29%, Massa 42,7%, 15 puntos de diferencia. Muy importante también la diferencia que sacó Milei en el norte del país, Sheila Wilker nos lo había anticipado hoy temprano. Bueno, en Salta, por ejemplo, casi 60% Milei en esa provincia. Y Jujuy se repite de esa misma manera, con lo cual lugares en los que el peronismo no tenía problemas, evidentemente ahora sí ha cambiado enormemente. Las PASO ganó 16 provincias. Fijate Chaco, 50% Sergio Massa, 49,9%, La Libertad Avanza. Vamos con nuestro compañero Marcelo Pinto al búnker de La Libertad Avanza, Retiro, Marce. Bueno, el turno ahora de los festejos de parte de Ramiro Marra, que volvió a bajar y hace esta recorrida por todo este vallado, donde está la militancia, los seguidores, Javier Milei. Un amigo Marra exultante, como cada uno de los referentes que han salido a saludar. Nuevamente se para en lo que son los escalones que están de este lado del vallado. Saluda, bate el brazo. Y por supuesto todo es alegría, más allá de la sorpresa que también tuvieron los dirigentes de La Libertad. Avanza con este resultado, porque más allá de la celebración hay sorpresa. Ramiro, Ramiro. Ramiro, Ramiro. Ramiro, esperaban un resultado tan agultado. Ramiro, ¿qué esperaban este resultado tan agultado? Muy contento, muy emocionado. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo se siente Javier Milei? ¿Qué te dijo Javier Milei? Bueno, siguen las celebraciones. Persona de seguridad que nos aleja. Solo les voy a decir que está muy contento, muy emocionado. Gracias, mucha emoción. Emocionado. ¿Qué emoción está haciendo? Bueno, bueno, bueno. Bueno. Ahí lo retiran fuertemente el custodiado a Ramiro Marra. ¿Cuál es el futuro de Sergio Massa? ¿Tiene que seguir siendo Ministro de Economía hasta el 10 de diciembre? No, no hay problema. No, no hay problema. Eso lo que hizo la casta política en este país. Bueno, nuevamente ingresa corriendo Ramiro Marra. Después de esta celebración sale sorpresivamente, saluda a su gente aquí, que se congregó, por supuesto, desde muy temprano. Y ahora sí, con los números puestos, Ramiro Marra salió a celebrar. Desde ya, rostro de emoción, desde ya, dirigentes exultantes por lo que es el resultado que ya ahora se conoce, por supuesto, con el reconocimiento de la derrota de parte de Sergio Massa. Aquí vemos, Marcela, la euforia de los dirigentes que se van acercando. Muchos esquivan los micrófonos a esta hora. La verdad es que corresponde la palabra del presidente electo, ¿no? Me imagino que nadie querrá robarle ese momento. Por eso también están evitando a esta hora los dirigentes de la Libertad Avanza que llegan, entre lágrimas, exultantes, al búnker allí en retiro para felicitar al presidente electo. Ganó, Milei, en casi todo el país. Ahora, cuando compartamos el mapa de cómo quedó pintado el distrito, tenemos a Javier Milei ganando en 20 provincias. Y a Massa solamente en cuatro. Mariana, ¿en cuáles quedó Massa arriba? Una de ellas es Santiago del Estero, otra es, obviamente, la provincia de Buenos Aires. Formosa. Formosa, otra de las provincias donde terminó arriba Sergio Massa. Y Tucumán. Tucumán. No, Tucumán no. A ver, déjenme rechequear, pero me parece que en Tucumán estaba ganando Javier Milei. En Tucumán está ganando Javier Milei. Tres provincias, entonces tenemos nada más. A 47%, también una derrota en Tucumán.